hola amigos de youtube bienvenidos al primer video de tecno2000 me acompaña emmanuel rojas con el unboxing de esta tablet smartbeat de 7 pulgadas un experto en tecnología adelante bueno aquí comenzamos abriendo la tapa aquí tenemos nuestra tablet smartbeat aquí tenemos el cable vcb los audífonos el adaptador para conectar la llave malla de la tablet aquí tenemos el manual del usuario y aquí nuestro compañero Ariel Reyesas nos va a encender su contenido ok vamos a empezar encendiendo la tableta por mientras que encienda vamos a ver los puertos trae el puerto hmi mini usb para audífonos el botón de encendido y apagado trae aquí el botón de volumen y la ranura micro sd que es hasta de 32 gigas les recuerdo que este tablet tiene un procesador dual core de 1.2 GHz con memoria round de 512 aquí vemos para desbloquearlo vamos a ver aquí mejor aquí vemos la cámara la cámara de 0.3 megapixeles tanto la trasera como la frontal aquí vemos la pantalla inicio trae un juego incluido que es free ninja vemos aquí el menú un squid chat y vamos a ver la versión de android que tiene que es una versión muy moderna vemos que tiene wifi no trae para ping no trae bluetooth es el programa de esta tablet trae un almacenamiento de 4 Gb expandible con micro sd aquí acerca la tablet vemos el android que es la versión 4.1.1 Gb vamos a ver para que vea que es original la versión vemos aquí que es la versión original no es ninguna versión pirata no es una ROM es la verdadera y recordarles que esta tablet tiene un precio muy económico anda alrededor de 40.000 o 50.000 colones disponibles en todas las haciendas de tecnología en Costa Rica es una tablet muy buena para las personas que quieren para juegos y mas que se puede conectar a la pantalla por medio del cable HMI y recordarles que si pueden conseguir la Hero Mogapower pueden conectar el control para jugar sus juegos preferidos como si fuera un playstation conectado a la pantalla bueno nuestro amigo Emanuel y yo nos despedimos y hasta el próximo video adios